...Lenín Alberto Ulate. Muy buenas tardes nuevamente, señor Presidente, mis colegas, compañeros diputados. En esta oportunidad, haciéndome eco de la citación al director del IDAM y considerando que es un problema a nivel nacional, no solamente en mi distrito, Arraiján, hago uso del poder que me confiere la ley a través del artículo 108 del reglamento interno del régimen orgánico de la Asamblea Nacional. Y en esta oportunidad, deseo presentarles esta iniciativa legislativa que precisamente va en miras de garantizar el acceso al agua potable y que establece medidas para su conservación e incentiva su protección y la del ambiente. El agua es un derecho humano que definitivamente garantiza otros derechos, tal como lo he mencionado anteriormente, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y el derecho a la alimentación. Y hoy, muchas comunidades de nuestro país, muchas comunidades de nuestro distrito en Arraiján, no cuentan con el debido acceso al agua potable. Por diversas razones, y tal como lo han manifestado algunos colegas esta tarde, el IDAM tira la bola a otras autoridades. Con este anteproyecto de ley, buscamos que el IDAM pueda garantizar a todas estas comunidades el real acceso al agua potable, a través de todas las medidas de conservación y el uso adecuado para que el mismo pueda llegar de manera efectiva, de forma adecuada. Además, a través de esta iniciativa, buscamos que haya igualdad para todas las comunidades. No es posible que en Arraiján tengamos comunidades como Veracruz, que tiene libre acceso al agua, mientras Veracruz está todavía dependiendo de carros cisternas. Y así vamos a encontrar un sinfín de comunidades, como la 7 de septiembre. Diferentes barriadas como Burunga, la 13 de septiembre. La Constancia, en Bacamonte. Siempre la voy a mencionar, porque es una de las comunidades que a diario está en las calles reclamando ese acceso al vital líquido. Yo invito a mis compañeros, colegas diputados, a que así como vamos a realizar esos cuestionamientos al director del IDAM, garanticemos, a través de proyectos de ley de esta magnitud, de que todos los ciudadanos puedan tener ese debido acceso al agua potable. Vamos a presentar este proyecto y esperamos contar con el apoyo y que todos los sectores involucrados puedan contribuir y realizar sus aportes para robustecerlo, para enriquecerlo, porque este es un proyecto de todos. Esto es un proyecto, una iniciativa legislativa, en la cual se va a haber beneficiado todos los sectores de nuestro país. Muchas gracias.